El Ministerio Público continúa este martes escuchando el testimonio de la perito contable Nadiesca Álvarez, quien identificó varios documentos que certifican productos financieros del ex senador Andrés Bautista alegadamente adquiridos tras recibir sobornos de la empresa brasileira Odebrecht. Rafael Lara en directo nos cuenta. Saludos, muy buenas tardes. El Ministerio Público hizo incorporar certificaciones de la superintendencia de bancos y la Dirección General de Impuestos Internos, con las cuales pretende demostrar los supuestos bienes que alegadamente adquirió Andrés Bautista con dinero proveniente de supuesto soborno. ¿Qué es ese documento que usted tiene en la mano? La defensa del ex senador Andrés Bautista restó méritos a la documentación admitida en el tribunal y aseguró que los mismos serán descartados por los jueces. Al juicio solamente puede incorporarse la prueba que es legalmente obtenida. Si el tribunal, al apreciar los documentos, verifica que la información bancaria que fue suministrada mediante informes se obtuvo de manera ilegal porque se analizaron informaciones que exceden la autorización del tribunal, pues tendrá la obligación de excluirla. Y eso es lo que ha dicho el tribunal, que va a fiscalizar y que toda información que escape al periodo de tiempo autorizado para investigar va a ser excluida. De todas maneras, la defensa de Andrés Bautista está confiada en la verdad y que la verdad siempre prevalecerá. Carmen Nadiesca Álvarez es el cuarto testigo que escucha el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional mientras el juicio continúa esta tarde. Por el momento es toda la información. Retorno contigo al set de noticias.